Muy buenos días, martes 16 de abril, titulamos la apertura de hoy día 128, mi ley, Kirchner, continuidades del populismo y lo que fue, eso será y lo que se hizo, eso se hará, no hay nada nuevo bajo el sol dice un versículo de la Biblia en el Eclesiastes 19, pero fue tomado por Nietzsche en así habló Zaratustra, o sea lo que fue, eso será, lo que se hizo, eso se hará, nada nuevo bajo el sol así habla Zaratustra, al igual que Nietzsche decíamos, un periodista debe poner en cuestión y debe tener un pensamiento crítico, pero esencialmente lo tomamos para la apertura de hoy por la idea de la repetición entre el ataque a los periodistas de Néstor Kirchner y de Milley y lo que habíamos de escuchar es la versión de Richard Strauss y la orquesta filarmónica de Berlín casualmente de así habló Zaratustra, lo que nos encontramos es que el presidente se pelea se enoja, discute con una cantidad de periodistas a lo largo de los últimos dos meses pero todos tienen en común haber sido críticos del kirchnerismo es muy curioso que no se pelea, no discute, no confronta con periodistas claramente afiliados cercanos al kirchnerismo como podría ser Página 12 o C5N se la agarra siempre con periodistas que fueron críticos del kirchnerismo mostrando la repetición de que finalmente los populismos tienen en común más allá de que sean de derecha o de izquierda, un encono especial con el periodismo vamos a hacer un repaso de algunas de esas actitudes del kirchnerismo de Néstor Kirchner, de aquel célebre programa 678 y luego de las actuales del presidente con distintos periodistas que digo todos tienen en común la repetición de haber sido críticos de Néstor Kirchner vamos a empezar con el clásico Néstor Kirchner, ¿qué te pasa Clarín? ¿estás nervioso? el gran diario argentino, como dicen ellos, Clarín, Clarín ¿qué te pasa Clarín? ¿eh? ¿qué te pasa Clarín? los que no tienen que estar en el gobierno son los peronistas ¿qué te pasa Clarín? Tranquilizáte por Dios, te abrimos los brazos para que te pongas tranquilo en tiempos de kirchnerismo además se hablaba de periodismo militante vamos a compartir un fragmento del programa 678 que intentaba construir alrededor de un grupo de periodistas la idea del enemigo público, o sea que los periodistas eran el enemigo público vamos a escuchar esto del año 2015, 678 contra los periodistas son solo nuevos ejemplos de la persecución de los Mañeto y los Fontevecchia a quienes no se disciplinan a formar parte del discurso hegemónico a favor de las corporaciones Víctor Hugo ya está acostumbrado y su respuesta de ayer refrendada por el necesario archivo muestra la ética y la coherencia del charrúa en contraste con la insolvencia de su agresor Víctor Hugo Morales fue condenado por la justicia a pagar 3 millones de pesos por haber robado una transmisión de un partido un precursor, porque en realidad lo hizo bastante tiempo antes de fútbol para todos igual 3 millones de mangos es mucha guita para mucha gente no lo es para Víctor Hugo, así que no se preocupen mucho por el futuro de Víctor Hugo, los puede poner y en todo caso es guita que vuelve al pueblo, así que no pasa nada y en todo caso es guita que vuelve al pueblo, así que no pasa nada La nata naturalmente quebró una lanza por Mañeto y por Cablevisión y me parece la cosa más pertinente, más lógica que él lo vea de esta manera no sé si toda la vida lo habrá visto de esta manera Esto es técnicamente un mapa de medios estos son los tipos que manejan gran parte de tus horas libres de tus deseos, de tus simpatías políticas y lo que es peor de todo, de tu libertad Un símbolo, un símbolo fue el jefe de gabinete de aquel entonces me ha recordado últimamente por haber sido gobernador del Chaco Jorge Capitanich rompiendo frente a las cámaras el diario Clarín una conferencia de prensa también en el año 2015 Se trata sólo de supresión de medidas de prueba y no de ninguna otra petición sustancial respecto de los presuntos imputados Esa versión fue publicada por el Centro de Información Judicial sin modificación alguna Por lo tanto, esto hay que hacer esto porque es falso Y es importante recargar esto porque acá también en la página 39 Eduardo Van der Kooi dice Bueno, allí habrán escuchado el ruido de un papel quebrado que era que estaba rompiendo el diario Clarín con la nota en cuestión Vamos ahora, volvemos al presente venimos aquí, Javier Milei por ejemplo en 2022, o sea antes de que fuera presidente ya en vivo, en aire se enoja con María Laura Santillán ¿No estás en la mesa porque Javier preferías acá a solas? Porque me habían dicho que era un mano a mano Es un mano a mano pero puedo pedirlo No sé, era un mano a mano Yo tengo definiciones de mano a mano distintas ¿Vos me podrás esperar que quiero ir a hablar con Carolina y no los puedo juntar lamentablemente? No, me voy directamente Quedate tranquila, me voy ¿Por qué? Me voy a mi casa O sea, me voy a trabajar a mi casa No, tenemos muchos ¿Estás molesto por algo? Sí, me molesta cuando faltan a la verdad cuando no cumplen las condiciones que pactan Y yo tengo entendido que un mano a mano es un mano a mano ¿Estamos acá? Bueno, eso es mentir De hecho me lo tomo bastante bien para ser engañado y que se me mienta tan descaradamente No, no hay ningún engaño Con la producción tampoco te enojes Para nosotros es un lujo siempre tenerte No parece Uy, sigue enojada No se le miente a los invitados ¿Se dice enojado? No se los traiciona y no se les cambia las condiciones una vez que los sentaron Digamos, no trabajes en crear la figura de que estoy enojado porque no estoy enojado Bueno, mejor Solamente estoy describiendo la traición de los embusteros de tu producción Espero que vuelvas pronto Y es difícil No Ojalá entiendas que no hubo más que Que solo hubo mala intención Quedate tranquila No, que no hubo Que no lo hubo Lo tengo clarísimo No lo hubo Ahora vamos a seguir con otro maltrato Otra mujer que parecía al principio que tenía con las mujeres especial interés en maltratarlas Vamos a escuchar a Milley maltratando a Jessica Bossi el 15 de marzo de 2023 Lo que vieron antes era de 2022 O sea, estamos a dos años demostrando una continuidad histórica en el caso de Milley de maltrato a los periodistas Vamos al maltrato a Jessica Bossi La pregunta es ¿Vos estás a favor que los delincuentes te revienten la vida? No No, porque ahí lo que plantea Entonces, ¿por qué viven promoviendo el zafaronismo y favorecen a los delincuentes para que revienten a los argentinos de bien? ¿Por qué estás vos a favor de que los argentinos de bien padezcan como ratas frente a los delincuentes? No, no estoy a favor Vos, Javier, ya dijiste muchas oportunidades ¿Por qué vos crees que los delincuentes maten como ratas a los argentinos de bien? No estoy diciendo eso No, no estoy diciendo eso A ver, entonces ¿qué se te ocurre? A ver Sí Muchas veces te manifestaste desde el punto de vista filosófico De vuelta Vamos a los hechos ¿Qué se te ocurre? Dale No, yo no estoy a favor de la aportación de armas te lo digo Yo sé que vos sí Pero vos estás a favor de que a los delincuentes no está a favor Ella está a favor de los delincuentes Es muy interesante Javier, mire ahí en la creación del neologismo no zafaronismo O sea, evidentemente es muy eficaz en la construcción de palabras Vamos ahora a Javier Milei contra Joaquín Morales Hola Hay un periodista que a mí me verdaderamente me me sorprendió su nivel de violencia con muy lindas formas pero tremendamente violento agresivo para con los votantes de la libertad avanza a quienes trató de ignorantes de brutos de emocionales como algo irracional y en ese en ese contexto lo planteo porque es el el que en este momento lo hizo más claro pero eso ocurre recurrentemente yo lo primero que te diría es cuál es el margen de error que soportas en un modelo bueno qué sé yo como mucho 5% ¿de quién te molestó eso? ¿te puedo preguntar? ah ¿quién dijo eso? sí fue Joaquín Morales Solá fue tremendamente agresivo para con los votantes de la libertad avanza que los trató de irracionales de brutos de ignorantes bueno conozco a Joaquín Morales Solá hace 30 años si hay algo que no se puede decir de Joaquín Morales Solá es que sea violento y que sea agresivo se caracteriza casualmente por sus buenas maneras así que si hasta Joaquín Morales Solá le parece violento y agresivo estamos en problema vamos ahora a su pelea con María O'Donnell en este caso fue a través de un tweet vamos a pedirle al locutor por favor que lo lea O'Donnell Mariga el presente video de mi llegada de 6 y saliendo en una camioneta deja en evidencia que has mentido con el objetivo de ensuciar periodistas mintiendo un clásico de la progresía argenta clásico de la progresía argenta periodistas siempre mienten decíamos los universitarios lo que hacen es le hacen la cabeza a la gente los periodistas hacemos lo mismo pero mintiendo vamos ahora a la respuesta de María O'Donnell la quinta presidencial de Olivos por vía terrestre punto fin como le gusta cerrar los tweets al vocero Manuel Adorni descartando la posibilidad que se trasladara en un helicóptero como se había mencionado inicialmente Sebas así es si se fueron finalmente por vía terrestre estamos esperando mira recién acaba de salir justamente la gente de un vuelo que llegó justamente antes del vuelo de Frankfurt en el que venía Javier Milei acaban de salir y están empezando recién a salir los pasajeros del vuelo de Lustanza o sea los que compartieron vuelo con la comitiva del presidente de la nación Javier Milei con Diana Mondino con Nicolás Pose con Luis Caputo con Karina Milei así que estamos esperando todavía que es lo que está pasando en principio estamos viendo a ver si sale alguien de la comitiva o se fueron todos directamente con Javier Milei cosa que todavía no está clara por la información oficial si lo que está claro es que como bien vos decías se fueron todos se fue Javier Milei finalmente por vía terrestre o sea no va a salir por la zona donde estamos para la zona de Río Centro Nacional no se va a ir seguimos ahora con otro tuit de Javier Milei esta vez es con Alejandro Borenstein el coronista del diario Clarice esto fue el 18 de febrero vamos a pedirle nuevamente al locutor creo que lo lea anécdota el autor de la nota de junta fue uno de los cómplices que para el debate de la segunda vuelta en el que todo se armó en favor a Massa habilitó el cambio de lugares de los equipos facilitando así la estrategia de los tocedores en un momento clave jugó con Sergio Massa y los K los tocedores o sea que la gente tosía a propósito para hacer ponerlo nervioso seguimos ahora con otra crítica a otra periodista en este caso Romina Mangel esto es del 8 de abril de 2024 Javier Milei es una periodista que quiere destruir este espacio no somos manada y cada cual tiene su opinión entonces después el punto es cuántas restricciones contemplas o sea entonces digamos cuando vos tenés el caso de Petrobel que tiene todas las restricciones encima es una cosa bastante más complicada yo te decía por el tema de la educación o el taller viste lo que dijo no, no, no bueno es una frase absolutamente desafortunada o sea pero además sacada de contexto por una periodista digamos que juega en contra sistemáticamente es una periodista que vive hablando peste está bien pero vos lo determinás como una es desafortunada esa vos no compartís eso obvio a esa periodista no le tiene que ni pesar el estudio porque es una periodista que digamos lo que quiere es destruir este espacio y ayer Milley cruzó a Jorge Lanata por una crítica del periodista que había dicho que no le parecía bien que participara en una reunión de gabinete de un embajador extranjero vamos ahora al tweet de Javier Milley contra Jorge Lanata 15 de abril de 2024 sería bueno que la retista otra vez nuevamente zafaronista o sea la construcción de neologismos y el vocabulario de Milley realmente es muy creativo pero bueno vamos a escucharlo sería bárbaro como panelista evidentemente debe ser mejor panelista de la Argentina como en su momento lo era Carrió veremos como presidente pero vamos ahora al tweet contra Lanata al que lo acusa de la retista la retista a Lanata se informe bien sobre la reunión Jorgito no mientas en la reunión el embajador contó la visión oficial de Israel y luego se retiró dando así comienzo a la reunión formal del CC crítica así mentiras no es decir la verdad requiere sobre 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 es otra de las de las palabras fuerza casta sobre son parte del bagaje de herramientas del vocabulario del presidente vamos ahora a la respuesta de Jorge Lanata le voy a hacer una demanda por calumnias injurias a ver si así por lo menos se acostumbra a no insultar con libertad porque me parece que él no puede decir que uno recibe sobres a menos que tenga la prueba sea el presidente de las Naciones Unidas o el presidente de la Argentina entonces nos encontraremos en tribunales con el presidente y veremos si él lo puede sostener no quiero aburrir a la audiencia que supongo que si nos sigue ya debe conocer que con nosotros en particular ha tenido varios enfrentamientos diría una docena de tweets vamos a ir a lo que opinan distintos periodistas sobre esta situación por ejemplo Fernando Ruiz miembro de la Academia de Periodismo profesor fue decano en la maestría de periodismo de la Universidad Austral y vamos a escucharlo ahora opinando sobre esta relación del presidente con los periodistas la nueva normalidad mundial es que en todos los países hay sectores políticos que tienen una gran hostilidad hacia el periodismo profesional hacia el periodismo independiente hacia el periodismo crítico y en algunos casos esos grupos políticos llegan al poder ha pasado en los Estados Unidos ha pasado en Brasil y durante el kirchnerismo se vivió una situación así en la Argentina y ahora con Miley se está o parece que se está se está repitiendo por lo menos por ahora y cuando ocurre eso quiere decir también que hay sectores sociales que de alguna forma avalan apoyan valoran esa actitud hostil hacia el periodismo profesional por lo tanto bueno en síntesis lo que decíamos de Zaratustra nada nuevo bajo el sol lo que ha sido eso será lo que fue hecho eso se hará y vemos la repetición de las continuidades del populismo de Miley a Kirchner en el cual el periodismo y como decíamos el periodismo que ha sido crítico del kirchnerismo y no de la fin del kirchnerismo es criticado por Javier Miley